Termina adoleciendo otra vez el Monterrey por falta de ideas, falta de capacidad para ofender más más en un sentido de un juego ya mecanizado, sin ambición, sin nada de profundidad y pese al mal trabajo, porque ha sido un mal trabajo de Ramos Palazuelos otra vez regresando a pitarle al Monterrey, pero ahora afectando de una manera directa porque me parece que si hay un penal sobre Rogelio Funes Mori y que ya lo había marcado en primera instancia y que después viene y no tiene el atrevimiento para mantener la decisión porque cuando lo regañaron en la final por haber hecho muy rápida la revisión al penal que no marcó de la falta sobre Guido Rodríguez de Banjón y se acuerdan de aquella jugada que fue muy rápida la revisión y por eso lo sancionaron en aquella ocasión por cinco partidos de suspensión, pues me parece que por eso se fue al VAR a estar ahí metido un ratito para justificar que estaba tomando una decisión correcta El Toluca sin ser espectacular, pragmático, con el cuadro con la desesperación del rival ha puesto al Monterrey en jaque porque ha ganado tres puntos de lo que va el torneo 24 puntos han disputado y de los cuales ha ganado únicamente tres malditos puntos el equipo de los rayados de Monterrey está prácticamente eliminado el campeón yo no creo que un equipo con la nómina que tiene, con la inversión que tiene con lo que ha venido siendo los últimos tiempos en la contratación de futbolistas y con la idea de agradar, de penetrar en un mercado tanto nacional como extranjero como lo hacen muy bien con lo que lograron el Mundial de Clubes con el campeonato que tienen en diciembre, con todo lo que ha representado este último tiempo el Monterrey se conforme con una Copa MX que va a jugar la semifinal la próxima semana me parecería muy poco ambicioso de un proyecto caro, de un proyecto que tiene muchísimo pero muchísimo para dar, no creo que sea el potencial del Monterrey el que se está mostrando en estos tiempos en la Liga MX y la realidad es que han decepcionado y han decepcionado de una manera brutal ese es el Monterrey actual, el Monterrey que hoy está siendo cuestionado por la prensa nacional porque la prensa regia es muy regionalista y tendrá a sus defensores y tendrá a sus amigos y tendrá obviamente esa parcialidad que es notoria con rayados y con tigres pero la prensa nacional se pregunta por qué están manteniendo a Antonio Mohamed por qué le dieron tanto espacio de contrato a un hombre que ya había sido parte de un fracaso constante en la historia reciente del Monterrey y que si bien los vino a salvar después del proyecto de Diego Alonso hoy este equipo juega peor que lo que hizo Diego Alonso hoy este equipo está sin ideas, hoy este equipo está sin ambición este equipo está soberbiamente, con una soberbia total en el campo de juego así que pues mantener a Mohamed pues era una de las ideas de la directiva en estos tiempos pero me parece que sí tendría que cuestionarse no había un equipo grande, un equipo grande que mantuviera al entrenador después de ocho partidos sin ganar y sumen el de la final que fue un noveno porque ese partido no lo ganaron, lo perdieron con el América y después la definición fue en penales es decir, llevan nueve partidos sin ganar un equipo grande no sostendría, no podría sostener a un entrenador por nueve partidos sin ganar el Monterrey ya pasó de preocupante a crisis a ridículo es una verdadera broma lo que sucede con el campeón del fútbol mexicano que tenga tres puntos, tres míseros puntos después de ocho jornadas ha empatado esa cantidad de duelos y ha perdido cinco y prácticamente está fuera de la liguilla más allá de que pueda tener un buen cierre necesitaría ganar ocho de los nueve partidos que le resten y sobre todo por el fútbol que ha mostrado no se ve por dónde es cierto que hoy la primera mitad en Toluca fue bastante aburrida pareja y después en la segunda tiene ese penalti que en principio había marcado César Arturo Ramos por la falta sobre Rogelio Fundesmón y después decide no pitarlo cuando lo consulta en el VAR pero este Monterrey no tiene ni pies ni cabeza Antonio Mohamed ha perdido totalmente el control de uno de los planteles más poderosos no sólo del fútbol mexicano sino de todo el continente pero un equipo que en este momento no asusta a absolutamente nadie la fórmula de echarse a la maca de meterse en las últimas jornadas como lo hicieron en el torneo anterior cuando clasificaron como octavos y resultaron campeones del fútbol mexicano esta vez no servirá a los rayados porque el tiempo se les ha venido ya encima es insisto muy muy complicado que clasifiquen a la liguilla y están muy cerca de ser el campeón más lamentable en la historia de los torneos cortos el que tenga un peor desempeño en el siguiente torneo después de haber obtenido el título de liga lo del Monterrey una auténtica vergüenza una demostración de un plantel que es cierto que consiguió el título pero que no es un equipo grande que no tiene la presión de ganar cada seis meses porque lograron el título y después bienvenido a la flojera porque eso es lo que está pasando con este Monterrey a diferencia de lo que podría ocurrir con el América con el Guadalajara con los Pumas y hasta con el Cruz Azul que seguramente ya se le olvidó lo que es ser campeón pero si después de lograr el título seguiría con esa misma exigencia lo que no ocurre con este Monterrey que es una auténtica piltrafa de campeón como les va amigos del Universal placer saludarlos ridículo el papelón que está haciendo el conjunto de rayados de Monterrey tres puntos de 24 disputados una de las nóminas más importantes de la liga MX que a final de cuentas pues queda ahí con un fútbol gris no se le ve idea futbolística las individualidades están perdidas en el conjunto regio y la excepción para la directiva con una inversión una nómina de las más poderosas de la liga MX que seguramente tomarán cartas en el asunto es un fútbol que no se le encuentra ni pies ni cabeza y ante un equipo como Toluca que sobrellevó el partido y lo hizo a la forma de José Manuel de la Torre y también sus dirigidos saben a lo que juegan o tuvieron sus tres puntos de oro pero sin lugar a dudas una de las decepciones más grandes que ha tenido la liga MX hasta el momento adiós Monterrey puede seguir peleando el torneo que entra porque quien crea que puede lograr el milagro de calificar pues tendría que embalarse y conseguir victorias hasta que termine el torneo para poder meterse la decepción más grande en este momento es Raya 2 de Monterrey los tres puntos que tiene después de los 24 que ha disputado el Monterrey en esta clausura 2020 no son más que el reflejo de la falta de contundencia del equipo de Antonio Mohamed y es que aunque pareciera que con esa pobre suma de unidades este equipo no genera no juega de manera ofensiva no tiene esta capacidad ¿no? de llegar al área rival pues no resulta que es todo lo contrario o sea Monterrey es uno de los equipos que más remates tiene en esta estadística a lo largo del torneo que más remates a puerta también tiene en este torneo que más centros al área rival ha mandado en este torneo pero no tiene gol y así por supuesto que le ha resultado muy complicado sacar puntos y por eso solamente tiene tres siete goles son los que ha metido el Monterrey a lo largo del clausura 2020 ha recibido 14 no tiene equilibrio no tiene contundencia y por eso el actual campeón del balompié mexicano está prácticamente fuera de la liguilla no podrá defender su título y solamente le quedaría de consuelo la Copa MX aunque a ver si ahí no le meten otro susto es un verdadero desastre lo que ha pasado con el Monterrey perder en cancha de Toluca si un equipo con posibilidades pero que al final si le duele lo mismo la definición en las áreas ahí se marca la diferencia hoy fue mejor talavera que los delanteros del Monterrey hoy es cierto que fue factor el arbitraje pero tienes que sobreponerte a eso si y es mi responsabilidad exponer y decir todo Monterrey sigue teniendo posibilidades matemáticas eso es real quedan 27 puntos hay que ganar siete partidos y hay que empatar dos es una realidad que lo logre futbolísticamente pues obviamente tomando el antecedente que trae es casi imposible pero es mi obligación si como periodista deportivo exponerlo desde todas las vertientes que se puede se puede Monterrey el año anterior logró algo que nadie creía una hazaña hoy está hundido y hoy tendría que resurgir igual que el año anterior pero es una misión complicadísima casi imposible y que le puede costar el trabajo a Antonio del Turco Mohamed porque es un equipo que invirtió millones para conseguir títulos para mantenerse y no ha logrado lo más importante que es estar acá mantenerse y la copa no salva ¿Qué tal amigos de Universal Deportes? Qué gusto saludarlos del Abierto Mexicano de Tenis aquí ando de hecho desde el Fotoportunity del Abierto bueno después de ver la caída de Renata Sarazúa con la muchachita de 17 años canadiense la tenista Fernández que terminó ganándole con parciales de 6-3 6-3 en dos sets y se acabó todo el sueño que había de una mexicana llegar a una final después de 27 años el punto es que realmente yo no soy experto en tenis pero sí después de ver opinar a todos mis compañeros y colegas del Universal Deportes después de ver al Monterrey volver a perder contra Toluca tener ya 8 fechas sin ganar tener solamente 3 puntos donde se ha hecho el ridículo constantemente después de ser campeón del fútbol mexicano después de tantos años queda claro que Monterrey más allá de buscar ganar la copa tiene que replantearse el proyecto con los jugadores lo del turco Mohamed por más que le quieran echar la culpa si a Diego Alonso se le cayó el equipo con todo y título de Conca Champions y luego se aburguesó el plantel creo que es un momento para reflexionar de manera muy profunda si este plantel quiere seguir consiguiendo éxitos para un equipo que está destinado a ser bicampeón natural del fútbol mexicano por plantel por proyecto mucho que platicar del equipo de Monterrey que creo que se resume en una sola palabra se aburguesaron se aburguesaron el equipo de Chofu confianza después del campeonato y se aligeraron después de tanta presión es la realidad amigos del Universal Deportes que gusto saludarles simplemente es inaudito lo que está sucediendo con rayados del Monterrey no hay palabras para adjetivar esto un gran fracaso y ridículo lo que está pasando con el equipo de Antonio el turco Mohamed una copia de hace unos meses con Diego Alonso entonces realmente el problema es el entrenador esa es la gran duda o que está pasando al interior son los jugadores y es un interrogante los que tienen secuestrado al vestuario que ha pasado porque no puede ser tan malo pero tan malo como lo demuestra Monterrey semana a semana es momento de que Duilio Davino tome acciones la solución más fácil sería echar al turco cosa que no va a pasar es momento de que haya disciplina en el equipo de rayados del Monterrey que este torneo ya es un auténtico fracaso ¿Qué tal amigos de Universal Deportes? Bueno, hoy toca hablar de una institución de un equipo como el equipo de Monterrey que en los últimos meses fue campeón del fútbol mexicano sí llegó en el octavo lugar con muchas dudas con muchas preocupaciones pero a final de cuentas llegaron a ser campeones del fútbol mexicano hoy después de la octava fecha este último partido contra el equipo de Turco fueron superados prácticamente en todos los minutos y creo que la directiva don Antonio Mohamed que es un gran técnico estarán totalmente preocupados no merece una institución una afición como la de Monterrey tener este tipo de arranque del fútbol mexicano de 24 puntos porque fueron 8 fechas solamente traen en su haber 3 puntos creo que Monterrey seguramente estarán pensando que hacer si es difícil porque después de haber sido campeones hace algunas semanas un par de meses hoy el equipo de Monterrey está pasando está pasando la decaína así es que vaya pues una preocupación para un equipo tan grande una institución como la gente de Monterrey saludos para ellos y ojalá pronto pronto encuentren la solución ¿Cómo están mis queridos amigos del Universal Deportes? Yo soy el abogado pateador 3 puntos de 24 el Monterrey está eliminado triste que el campeón del fútbol mexicano no haya podido jugar bien esta temporada como dicen por ahí la campeonitis se ha extendido no sé si sea el peor campeón o no pero es triste ver a este equipo de Monterrey del Turco Mohamed que para mí es un gran equipo con grandes individualidades con un presupuesto bastante amplio y hoy únicamente con 3 puntos ha tenido llegada pero creo que les ha faltado contundencia vamos a ver si se pueden armar o si pueden cambiar esta malaria que les ha afectado este torneo y creo que el Monterrey puede hacer un digno torneo el siguiente porque en este está completamente eliminado triste el campeón del fútbol mexicano únicamente 3 puntos de 24 yo soy el abogado pateador nos vemos en el siguiente un gran equipo de un gran equipo que nos vemos en el siguiente que nos vemos